Hemos recibido a Fibrocar, a la asociente de fibromialgia de Cartagena. Las peticiones son varias, las necesidades son muchas. Una enfermedad que no está reconocida como invalidante. Vamos a llevar al Pleno Municipal y vamos a tratar de que salga una transaccional aprobada por todos los grupos para instar al Gobierno regional a que se reconozca dentro de la normativa autonómica a esta enfermedad como una enfermedad invalidante y por lo tanto que sea tenida en cuenta. También que se estudie caso por caso y que dejen a un lado la edad que se tenga dentro del padecimiento porque ya sabemos que no va ligado la edad a la propia fibromialgia. Después también solicitar al Gobierno regional que vuelva a dar la ayuda que daban, la subvención que daban a esta asociación, puesto que sin ella solamente con la ayuda municipal y con las cuotas de los socios les cuesta mucho trabajo mantenerse e incluso preparar los proyectos para acceder a las subvenciones. Es una pescadilla que se muerde la cola, en este caso una pesadilla porque son personas que lo están pasando muy mal, que no se ven reconocidas en la sociedad, que en muchos casos no se ven reconocidas incluso en su propio ámbito familiar y que necesitan la ayuda de todos. Necesitamos hacerlos cada vez más visibles, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, desde el Gobierno municipal y espero que desde el Pleno se les ayude y podamos mandar esta transacción a la Asamblea instando, como he dicho, a que sea reconocida como invalidante. Bueno, venimos al alcalde a entregarle el manifiesto, el acto que hoy conllevaba, era principalmente la entrega del treceavo manifiesto de fibromialgia y fatiga crónica que hacemos desde la Fundación de Afectados de Barcelona, en conjunto con todas las asociaciones a nivel nacional. Le hemos entregado este manifiesto que conlleva las reivindicaciones que pedimos tanto para los enfermos como para la enfermedad, que es reconocimiento e investigación principalmente. Bueno, pues principalmente ese era el motivo de la visita, aunque hemos llevado otra sorpresa. Sí, lo que ha comentado el alcalde, que nos apoyan y eso para nosotros nos hace muchísimo, el que sepamos que ellos los tenemos ahí empujándonos, pues para nosotros salimos muy, muy, muy contentas y muy agradecidas. ¿Tenéis actos programados para dentro de poco? El 12 de mayo. El día 12 de mayo, que es el jueves, es el Día Mundial de la Fibromialgia, y entonces se hacen unas mesas informativas para que la gente vea cómo funciona la asociación, en qué consiste la enfermedad y darnos a conocer. Y a las 12 se lee el manifiesto que le hemos entregado al alcalde, que se lee en todas las ciudades, el mismo manifiesto y a la misma hora, el día 12 a las 12. En la asamblea regional, que ya es habitual, se ponen también en los centros de salud, en los hospitales, mesas informativas y también luego todo nos va a ser un poco de trabajo, si no nos juntaremos a comer, para comentar cómo nos ha ido, las incidencias, las anécdotas, y también contamos con autoridades y esos invitados que van a asistir. ¿El alcalde comprimido que van a asistir a leer este manifiesto? No, el alcalde creo que no, tiene un problema, bueno, un problema, quiero decir que tiene un trabajo, y por eso no va a ir, pero vamos, siempre van autoridades, siempre, todos los años, por eso bajan de allí de la asamblea y eso y nos acompañan a la hora del manifiesto. También se sueltan unos globos, se va a poner un lazo que sea el día azul, que sea nuestro color, azulón, y de alguna manera, pues eso, que ese día se vea que estamos y que nos apoye todo el mundo que pueda con su granito de arena. Hemos invitado a la puerta del ayuntamiento a esta lectura del manifiesto, como todos los años venimos haciendo, autoridades de aquí, de nuestro ayuntamiento y de la asamblea regional, coincide también con los diputados. Este año hay sesión parlamentaria, el jueves hay sesión plenaria, no sabemos si podrán hacer un receso y acompañarnos, pero es lo de menos porque tenemos el apoyo, aunque no tengamos la presencia de todos los grupos, tenemos el apoyo y, bueno, con estas declaraciones que ha hecho el alcalde, también en nombre de la vicealcaldesa y de la corporación municipal, ya le decimos que nos vamos súper contentas de, bueno, pues de esta noticia que nos ha emocionado, la verdad, el que él nos empuje para que esta enfermedad sea visible, se reconozca, que él nos diga que está con nosotras, que va a hacer todo lo posible, además de, bueno, pues de otro apoyo administrativo y económico, pues para nosotros fundamental. Muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.